El día de hoy se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación a los cinco menores asesinos de Christopher, mismos quienes llegaron desde las 7 de la mañana al cerezo de Aquiles Cerdán para evitar las cámaras de los medios de comunicación. La audiencia comenzó cerca de las 9.30 con una gran polémica. El equipo de grabación y abogados de la famosa conductora Laura Bozzo estuvieron presentes previo al evento judicial. Sin embargo, solo el defensor coadyuvante e integrante de dicho programa televisivo logró entrar a la audiencia. Pasaron cerca de una hora y salió Tania Mora en compañía del abogado Cárdenas. Ahí mencionó sentir coraje al ver a los asesinos de su hijo y por eso prefirió salir del lugar a recomendación primero del Ministerio Público. Ante la polémica, aseguró que no vendió su caso a Laura Bozzo. A ver, ya se los dije hace rato, entonces a mí no me están pagando para darles declaraciones. Es la vida de mi hijo y creo que deben de respetarla. La audiencia continuó y terminó cerca de las 12 del mediodía. Sin embargo, personal del DIF, así como agentes ministeriales, esperaron cerca de dos horas para evitar a los medios de comunicación. Al saber que esto sería inevitable, idearon un mecanismo de escape. Colocaron una camioneta del DIF en frente de la entrada principal y posteriormente, por un acceso del costado, sacaron corriendo a los menores quienes subieron a una camioneta ministerial. Posteriormente trascendió que a los dos jóvenes de 15 años se les dictó prisión preventiva por parte del juez, mientras que tres más continuarán bajo la custodia del DIF, tiempo.com.mx.